Música Para ser que llegue a la fiesta y les gare lo mismo que le hice a su amigo Axel los matare a todos Sans creo que es hora que uses tus poderes Maldito payaso no mataras a mis amigos Eso crees tu Música Y cual es tu nombre verdadero? Bueno yo me llamo Oye por que me interrumpes Que me decías? Te estabas diciendo mi nombre Música Eso Sans me las paga Usare el cuerpo de Axel para engañar a Sans y ayudante de calor Música Hola muerto de la muerte Mi experimento salio a la perfeccion Ustedes creen que el payaso pues a volver El no bebe yo si Axel si es vivo Si les voy a ayudar a matar el payaso Música 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 Música